Listo, listo, yeah. Para mami, a ti te encanta el bicho, ¿verdad? Porque a mí lo que me gusta es el toto. Dale pa' que el stream vaya aquí, si no. Ese culo operado no te haga. Tú eres de las que sabe y se la traga. Si ves en G3 ya no sale pa' la playa. Dale gata guaya, vamos a matarnos en la raya. Se lo quieren meter al conventero. Pero ella es fina y nunca cuero. Se puso de tensiones en el pelo. Reggaetonera en busca de un reggaetonero. Desde que el novio la dejó anda sin panty. Que melones, mami, como dice Rankin. Tu madora amiga es una perra como Lassie. La manda en un vuelo, te la mandaba en taxi. Y a tu ex que mama bicho y que se pierda. Que tengo un R que le dice la jodienda. Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda. Y la próxima vez si tiene tienda que la atienda.